Wey aquí Leonardo Sánchez Lo siento, lo siento ya Si quieren saber que ya subí un nuevo video Solo denle suscribirse Y darle un buen Pero que un buen like A ver si estaba jugando A ver si estaba jugando Y subí, estaba haciendo videos Y si Es la máquina de gobierno Es la máquina de gobierno De ver si hay un nuevo video Estoy aquí en el cielo Cállate ¿Dónde salieron? Cállate Esta es la máquina de gobierno Echete un poquito de los otros Ay Echete un poquito de los otros Ay No No brechas Que se caen Entonces dígame ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Se lo despierta Y lo sé Usaré mi arma O no lo sé Por si se los doy Tomen Les gusta Ya les gusta Mi escudo Que no sé por qué me estoy Te doy un escudo A ti Te gusta Mi escudo Que no sé por qué me estoy Te doy un escudo Te doy un escudo Te doy un escudo Don't Te doy un escudo Suspeñase Cuando se mueve y yo es muy fácil quiero necesitar un software ríjate damos un este un este como se llama un cielo un cielo necesitamos un cielo pero me volaría como si fuera un papalote a ver donde esta este este donde esta donde esta las estas estas aqui 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 primero voy a hacer una de estas porque esta no muy grande a ver me quedo cayendo ah 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 mira esta cantando que esta cantando la canción que no tengo tengo que ponerlo aqui ay 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 no puedo entonces lo voy a poner abajo te voy a dejar de romperse que me traba bastante que me traba bastante que 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 no me deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!